Hola Libra, estamos en mayo 20, 24, y es un mes muy positivo porque entran planetas al signo de Géminis, y Géminis es tu gran gemelo, tu gran amor, tu gran compañero, y tenemos el Sol que entra en Géminis el día 20, el 23 Venus que es tu regente, y Júpiter el día 25, la Luna en tu signo el día 18, que te acompaña 18 y 19 para avanzar, pero hay algunos planetas en Acuario que también aportan muy buen desarrollo, como por ejemplo el planeta Plutón que está en Acuario empezando su retroceso a partir del día 2, que ayuda a que empieces a solucionar temas de transformaciones personales, sobre todo si estás siendo del primer decanato. Vamos a ver qué viene para vos, vamos a ver, primer decanato, decisiones, primer decanato son los que cumplen en el mes de septiembre, decisiones muy positivas con respecto a la realización profesional, es como decir, bueno, esto sí es lo que quiero, y puertas que se abren para que pueda firmar buenos contratos. El amor te lo debo para otro momento, primer decanato, vamos con el segundo decanato, y este segundo decanato que es los que cumplen, digamos, hasta el 10 de septiembre. Si no sabes bien qué es un decanato, acá en mi canal, hasta el 10 de octubre, perdón, en mi canal lo tenés todo. Mirá esta maravillosa carta que tiene que ver con la justicia como generalizada, como el juicio final, como que de arriba te dicen, ¿sabes que lo estás haciendo bien? Entonces, estás bien como en todo, inclusive si estás teniendo que rendir algún examen, estoy segura que lo vas a poder dar. Vamos con el tercer decanato, que son los que cumplen después del 10 de octubre, hasta finales, sí, hasta el 22 de octubre. Tienes que hacerte bien, bien tu carta natal, porque quizás sos del tercer decanato, que son los que cumplen a partir del 20, grado 20, entonces eso puede suceder el día 11 de octubre, así que hacételo bien. Bueno, acá me salen las reinas complicadas. Esto quiere decir que los reinados a nivel femenino, a nivel artístico, a nivel lo que tiene que ver más con tu arte y tu vida emocional, está un poquito desordenado. Es un mes para organizarte, para poder decir que no a las cosas que verdaderamente te hacen mal y empezar a mirarte a vos mismo. Acordate, primero yo, segundo yo, tercero yo, libra en este mayo 2024.